El gran desfile y festival dominicano de New Jersey, en su trigésima cuarta edición, dedicado a las provincias del Sibao Sur, La Vega, Cotuí y Bonao, te invitan a ser parte de nuestras festividades en el mes de septiembre. Nuestro gran desfile el domingo 10, lo mejor está por venir. Atención organizaciones culturales, grupos folclóricos, empresarios y carrozas, infórmate con Elsa Mantilla al 973 951 4678, desfile dominicano de New Jersey, tan dominicano como la Villa de las Hortencias, Bonao, la culta carnavalesca y olímpica Vega Real y la tierra del suelo bendito, Cotuí, te esperamos el domingo 10 de septiembre en nuestro majestuoso desfile. Transmisión en vivo del desfile dominicano de Paterson y Jersey, a partir de las 12 del mediodía, por el canal de los grandes eventos latinos, Canal América, Canal 1014 de Optimum, un canal de grandes ligas. Invita a Sibao Meat Products que te recuerda que si tiene el hoguito, ponlo en el carrito. Roberto Rojas, tu diputado de ultramar, un mundo libre de drogas. Fama Chipping, la empresa de embarque más rápida y segura que te lo lleva todo. América Cable USA, la nueva forma de ver televisión. Y Galant Graphics para darte la mejor impresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!